¡Hey! ¿Qué pasó? ¿Troba? ¿Cómo están? Y bueno, en este video decidí hacer una pequeña edición donde muestra todo lo que posiblemente no vieron del evento en vivo del día de hoy en Fortnite usando increíbles cinemáticas La verdad el evento se me hizo impresionante me explotó el cerebro es de los mejores eventos en vivo que ha habido o el mejor que ha habido fácil así que, bueno, decidí poner todo junto en una especie de historia o algo así todo, sabes, fuma pasto pero bueno, pues, mejor ya me callo y disfruten del corto ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Vamos, robot! ¡Levántate! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Esta cosa está muy cerca! ¡Esta cosa está muy cerca! ¡Por lo borgo! ¡No! ¡No! ¡Vamos, robot! ¡Levántate! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!